Muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión, Graya Cacela continúo, me encuentro acá en la Embajada de la República de Cuba en Venezuela donde acá se encuentra justamente el Ministro de la Cultura, Freddy Ñañez, con quien vamos a conversar. Él ha firmado este libro de condolencias justamente que ha aperturado la Embajada con motivo y justamente en el contexto de lo que ha sido la pérdida física del Comandante Fidel Castro. ¿Cuál es su mensaje el día de hoy? Bueno, hoy estamos habitando un sentimiento ambiguo, una profunda tristeza por la desaparición física de Fidel Castro, precursor de las revoluciones del siglo XX y seguramente precursor de la revolución bolivariana, pero al mismo tiempo nos corresponde afirmar lo que hizo, lo que hizo posible, lo que construyó y lo que nos dejó a nosotros para terminar de construir. Yo hablaba hace ratico con Niurka, la agregada cultural de la Embajada, y le decía, escuchando ayer los discursos de Fidel, como un hombre que aceleró los tiempos, como un hombre que convirtió esta mitad del siglo XX en un siglo posible y dio saltos cuantitativos y cualitativos en la dignidad humana, como ese hombre tenía al mismo tiempo una gran paciencia, como ese hombre al mismo tiempo sabía esperar, sabía de la humanidad y de los pueblos de Latinoamérica esperar el despertar, sabía que Venezuela iba a despertar y que el despertar de Venezuela iba a ser un segundo impulso para la transformación de nuestro continente. Y hemos de aprender de Fidel precisamente eso, la voluntad impetuosa de acelerar toda la historia para desterrar a la tristeza, para desterrar a la miseria y al mismo tiempo saber esperar de nuestros pueblos, saber esperar de la humanidad un cambio. Porque evidentemente Fidel le dedicó por eso todos los años, los últimos años de su vida a una reflexión profunda, ya no sólo sobre la lucha contra el capitalismo, sino sobre si la humanidad iba a tener posibilidad de sobrevivir a este ritmo, iba a tener posibilidad de sobrevivir en este sistema político. Ya él hablaba precisamente no a favor de un pensamiento político únicamente, sino sobre la gran pregunta de si la humanidad iba a tener un futuro. Y la humanidad va a tener un futuro, Fidel, precisamente porque tú nos enseñaste cuál era el camino para construir ese futuro. Ese camino es la igualdad de todos los seres humanos, ese camino es el respeto a la naturaleza, preservar este planeta como la gran riqueza de todos, preservarlo no sólo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Hoy los jóvenes tenemos una gran responsabilidad, hoy los jóvenes nos toca construir esa parte que Fidel dejó como tarea. El presidente Maduro destacaba justamente que la victoria de la revolución en el año 59 abrió un camino de transformaciones en Latinoamérica y justamente a partir del año 1999, con la llegada de la revolución, esa relación entre Cuba y Venezuela se ha profundizado. ¿Cuáles son esos elementos más importantes y qué toques justamente dieron los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro a esta relación de hermandad y solidaridad? Ellos hicieron, mostraron que era una gran falacia la creencia de entonces, de los años 90, de que la historia había terminado, de que ya no había posibilidad de construir un futuro y que la ideología era un elemento caduco para los pueblos que teníamos que resignarnos a vivir en la dictadura del mercado y bajo la técnica y la tecnología que iban a marcar el futuro. Ellos se atrevieron a pensar un mundo diferente al capitalismo y lo hicieron posible, lo construyeron con sus pueblos. Yo creo que la enseñanza de Fidel y la enseñanza de Hugo Chávez es que nosotros, para desterrar la miseria, la desigualdad, las injusticias, tenemos que hacer posible todo aquello que sea necesario para construir una mejor referencia de humanidad. Y a nosotros nos corresponde precisamente continuar. Yo estoy conmovido de la cantidad de jóvenes que estaban ayer en La Habana, que se llenaron las calles de La Habana para despedir, no a una leyenda, para despedir a un ser humano, un igual, un hombre que arriesgó su vida y puso su vida como prueba para construir la independencia de una isla que después se convirtió en la esperanza de la independencia del resto de los países. Estamos agradecidos con Fidel, tristes porque se fue, alegres porque estuvo en este mundo y también orgullosos de haber compartido esta parte de la historia que nos corresponde ahora a nosotros culminar, que es la independencia de nuestros países y una independencia cultural, como Fidel lo sabía, y también el comandante Hugo Chávez. Por eso la misión cultura, corazón adentro y el ministerio nos hacemos presentes acá para firmar esta despedida, que también es un hasta cada rato comandante y un compromiso de fidelidad para continuar esa obra de crear una mejor humanidad. Agradecemos al ministro de la Cultura, Freddy Ñañez, quien se ha acercado justamente a Graya Cacela hasta la Embajada de Cuba. Te voy a mostrar un poco importante recordar que hasta ahora se está desarrollando este proceso donde las personas, diferentes movimientos sociales, también cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se ha acercado para dejar un mensaje de justamente hasta siempre al comandante Fidel Castro. Hay un detalle que quiero recordarles a ustedes a esta hora que nos están sintonizando, sobre todo acá en la ciudad capital o inclusive quienes vienen desde el interior del país. Hay una ruta especial que está trabajando Metrobús y parte desde la estación de Bello Monte hasta la Embajada de la República de Cuba, ubicada en Chubao. Es importante esa información. Graya Cacela, con este contacto vamos a retornar a los estudios. Adelante.